La gente del gobierno insiste con decir que el Partido Nacional representa a Macri, ¿verdad? Y me parece que se refiere a esa pregunta. Primero que no vamos a perder tiempo en discutir esos temas. Segundo, me parece una falta de respeto a la opinión pública, no a nosotros. Porque si esa es la premisa que usa el gobierno, que usa el Frente Amplio, yo debería de contestar que ellos son Kirchner. Y yo no le falto el respeto al Frente Amplio diciendo que son los K. Los K con todo lo que trae aparejado ser lo mismo. Dicho sea de paso, fíjense que el Frente Amplio ha llevado adelante, durante todos estos años, políticas que llevó adelante el gobierno Macri, que es el aumento de tarifas. Y si alguien tiene un ratito para leer nuestro programa, justamente vamos a contramano de eso. Segundo, el Frente Amplio, como no quiere discutir lo que tiene que discutir, que es cómo va a tapar el agujero fiscal, que lo generaron sin necesidad, por despilfarro y mal gasto y falta de respeto a los fondos públicos, dice que el Uruguay sale para adelante con más inversión. Que la forma de salir del déficit es con más inversión. ¿Saben quién dijo eso? El presidente Macri. Entonces, entrar en esas comparaciones, yo creo que lo único que hace es confirmar que hay mucha gente dentro del Frente Amplio que está muy nerviosa porque ve que el Uruguay empieza a decir una alternancia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en toda esta campaña? No que se ponga nervioso uno u otro. Vamos a tratar de generar certidumbre. ¿Qué pueden esperar los uruguayos cuando su gobierno está nervioso? ¿Qué pueden esperar los uruguayos cuando su gobierno está nervioso? No por el mal pasar de la gente, que es lo que lo debería tener preocupado. Es por perder los lugares. Por perder el poder. Y a esta altura es casi irónico. Están sosteniendo el poder y no sabemos para qué. Porque lo que están tratando es quedarse cinco años más. No están tratando de solucionar los problemas de los uruguayos. O vemos un presidente de la República realmente preocupado. ¿Alguien lo vio? ¿Preocupado por los temas? ¿O vemos un ministro de Economía para ver cómo revierte el mal gasto? ¿Y cómo sigue endeudando al Uruguay? No lo vemos. Entonces el nerviosismo lo deberían de canalizar para otra cosa y no adjudicarnos que somos parecidos a fulano, mengano. Por suerte el Partido Nacional, y no es de ahora de 183 años, nunca se tuvo a comparar con nadie. Siempre fuimos el Partido Nacional. Quizá parecido a alguno, igual es a nadie. Y somos un nacionalismo inclusivo que no tiene que andar buscando figuras forañas para decir que somos parecidos a fulano o mengano. No tenemos ese complejo.